¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo des acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas suerte A Supergiros llega la camillonaria de Colombia, cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos espérala para que giros cuando hay Supergiros Bienvenidos al sorteo número 4885 de la caribeña sorteo autorizado por Duz Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Duz Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 7108 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia raspa y listo la manera más fácil de hacerte millonario son más de 237 mil millones de pesos En premios se encuentran todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota tenemos el número 0 En la segunda balota tenemos el número 1 En la tercera balota tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 8 0138 Es el número ganador del sorteo de hoy 22 de julio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico Ahora en la red de puntos Supergiros Juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario Autoriza Col Juegos Válido para mayores de 18 años Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo Hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña Quien la gana es quien la goza Feliz tarde